Me llamo Alina. Yo soy de Santa Cruz. Tengo 14 años. Mi cumpleaños es el 11 de agosto. Cuando hace calor, me gusta ir a la playa con mis amigas y nadamos en el mar. Pero no me gusta ver televisión cuando hace buen tiempo. Tengo una hermana. Se llama Hena. Nos gusta montar en bicicletas. Hena es baja y rubia. Ella es estudiante de UCSB y no le gusta leer los libros. Pero le gusta. Pero le gusta. No le gusta hacer tarea. Tiene 18 años y su cumpleaños es el 3 de mayo. Durante la semana, voy a el SPCA. Yo jugo con los gatos y perros. Entonces, voy a mi casa a jugar con mi perro y gatos. Adiós.